¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Vamos! 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 Y con esta música estamos en rodillas de los melinos de Cielo Mix ¡Almarillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! 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 Si la mano arriba! Y la mano arriba! La que está en brazos Ya voy a alliance ¡Gracias! 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 para todos ustedes ahora sí y cielo gas buenas noches ¿dónde está la gente linda? ¿dónde está la gente más alegre? por aquí ¿dónde está la manchita más alegre? con los peritos arriba Jorge Percy Mauricio Fernando ¿qué nombre? 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 bueno, sí y continuamos continuamos seguimos bailando seguimos goceando con la organización Sinomi y Keiji claro que sí bueno, bueno vamos a continuar porque sonrán a todos ustedes y a sonar y se suena ¡oh! así ahí ¡ah! 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 mucho cariño para los señores esperados los niños con ustedes los que vengan así 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 me acusaron ¡eh! ¡eh! tirámonos arriba ¡eh! ¡eh! Tira manos arriba, es ahí, tus ojos, así, y sigue ganando, sigue, sigue empezando, sigue, sigue ganando, sigue, y sigue ganando, 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 sigue gan ¡Eso que el mundo te apoya, pero si no te gustes, el primer lugar te llegas! ¡Ey! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Señor 6-0 mañana! ¡Yo te esperé! ¡Te esperé toda la noche, Jesús! ¡Y no caerás de la intensidad! ¡No caerás de la Tar Ethereum! ¡Señor 6-0 mañana! ¡Y la voz para leer! ¡Es! ¡Y la voz para la Panzeriva! ¡Es! ¡Ay! ¡Si la voz para la Zareda! ¡Sus! ¡Si la voz para la breakout! ¡Gen이트! ¡Si la voz para la lamella! ¡Si la voz para la estabilidad! ¡Por amarte laрезa de schneiden, mis límites de campesinos! La guarda barasa de la Cuss di Barrutónkommenza… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¿Y dónde están los compañeros de la ruta en su vida? Los compañeros de mis amores, Juan Augusto, Pacuelo, Johnny, esto, vamos a la venga. ¡Sí, marido, cielo! ¿Dónde están las ventajas? ¡Arriba los brazos! ¡Y arriba los brazos! ¡No digan los brazos! ¡Así! ¡Y la venga más chilea! ¡Y arriba los malditos! ¡Arriba los malditos! ¡Fueron! ¡Arriba los malditos! ¡Siempre la voz! ¡Chilea! 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 ¡Hu! ¡Chilea! 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 ¡Koac immer los malditos! ¡M nombre canotantes! ¡Hasta abajo sin la Έna, en la Millusa neuroditos! ¡Hilva las ventajas! ¡Te lo recuerden! ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro!